El abogado de Maradona, Matías Morla, ha revelado que el Diego tiene tres hijos en Cuba y que, tras perder una demanda, muy pronto se hará cargo de ellos. La prole cubana fue fruto de su vínculo con dos mujeres distintas cuando Maradona llegó a Cuba en el año 2000 para curarse de su adicción a las drogas. Al enterarse de sus nuevos hermanos, Giannina, una de las hijas del Diego, se fue rápido con puro sarcasmo. Faltan tres para los once. Tú puedes hacerlo. Le estará pidiendo a su padre que procree tres más para completar el equipo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.